¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es jueves dieciocho de junio, jueves la antesala de un gran fin de semana, definitivamente, y qué bien que será un gran fin de semana porque tenemos muy buena noticia a pesar de todas las malas noticias del coronavirus, vamos a hablar un momentito de esta muy buena noticia, les saludamos a ustedes que nos ven a través de Estrella TV Las Carolinas, aquí en Charlotte, Canal 16 y Espectrum 811, y por supuesto, Dan Charles en Canal del Sur, a través de Estrella TV 31 y los diferentes sistemas de cable, a la gente que nos sigue en el Facebook Live, Muchas gracias por ser parte de este noticiero, aquí por supuesto, Hola News, edición especial, producción de Norsan Media, te saluda Alex Ruiz. Y como les dije, tenemos muy buenas noticias, a pesar de todas las malas que hemos recibido del coronavirus, resulta que los beneficiarios de DACA acaban de recibir una nueva victoria el día de hoy, cuando el Tribunal Supremo bloqueó el intento de la administración Trump al tratar de ponerle fin a este programa que beneficia actualmente a más de 700 mil jóvenes en todo el país, aquí en los Estados Unidos. Y tenemos para eso, va a hablar de esta noticia, a nuestro compañero Galo Berg, quien siempre está pendiente de lo último que sucede aquí en Las Carolinas y en el mundo entero. Galo, ¿cómo estás? Un placer, Alex, acompañarte con esas buenas noticias que hemos recibido en este jueves. Oye, pues la verdad que buena noticia, porque como dije al inicio, dentro de todas las malas del coronavirus, esto es muy buena, porque hay muchos jóvenes, como se dice, soñadores, y con esas ilusiones de quedarse aquí en este país. Esperando ese momento, que casualmente fue el día de hoy, 5 a 4 fue la votación en la Corte Suprema de Justicia, en un golpe fuerte a la administración del presidente Edwin Beltrán, que estaba intentando bloquearla a como del lugar, Alex. De verdad que esta noticia, de hecho vamos a tener aquí una invitada beneficiada de DACA, ¿no? Entonces vamos a preguntarle cómo se siente y definitivamente que la gente que nos está viendo y que tienen este beneficio de DACA deben sentirse muy contentos, porque yo creo que estos jóvenes son más de aquí que de su país, porque hay gente que llegó acá sin el conocimiento, ¿no? Sin conocimiento y a propósito también hay gente, jóvenes que han estado luchando, a propósito de la chica que nos va a acompañar un poco más adelante, ha sido incluso becada, siendo parte del DACA. Y tú en tus redacciones, en tu investigación, cuando sale esta noticia, porque sucedió hace rato en la mañana, entonces, ¿qué escuchaste de la gente, de tus conectes, tus contactos, sobre esta noticia? Bueno, principalmente los jóvenes recibieron con beneplácito esta información a través de las redes sociales de North Sand Media, de Hola News. Comenzamos ya a difundir la información de lo que había ocurrido en la mañana de hoy en la Corte Suprema de Justicia. Y a propósito, ahora la esperanza es grande para los jóvenes que ahora están un poco más tranquilos de lo que va a suceder en el futuro. Bueno, Galo, de verdad que muchas gracias y pues estamos muy contentos después de tantas malas noticias y gracias por darnos este reporte y esperamos la entrevista ahorita con esta muchacha que definitivamente nos dará su reacción de cómo se siente al conocer esta noticia, ¿no? Claro que sí, es un buen testimonio que vamos a tener y es casualmente acá de la ciudad de Charlotte. Así es, Galo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a Carolina del Sur, la comunidad de Lexington en ese estado precisamente está conmocionada después de conocerse la historia de una mujer que atacó con un cuchillo a su propio padre. Andrew Mora nos tiene los detalles. El Departamento de Policía del Condado de Lexington informó que una mujer fue acusada de asesinato después de apuñalar a su padre a principios de este mes. Las autoridades dicen que Jerry Oswald, de 22 años, apuñaló a su padre, Gerald Oswald, varias veces en la parte superior del cuerpo con un cuchillo grande de cocina en su casa, ubicada en Valley Island Circle. Este hecho ocurrió el primero de junio. La noche del apuñalamiento, las autoridades dijeron que Gerald Oswald pudo llamar a los vecinos para pedir ayuda y estos lograron comunicarse con el 911. Los equipos llevaron a Gerald Oswald al hospital en estado crítico en ese momento. Según la forense del Condado de Lexington, Margaret Fisher, Oswald murió hace poco en un hospital después de permanecer por varios días recluido tratando de recuperarse de las heridas de puñalada después del ataque de su propia hija, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Según información extraoficial, vecinos de la zona de la residencia de los Oswald reportaron que era recurrente escuchar altercados entre padre e hija, aunque nunca conocieron de agresiones de esta magnitud. Este hecho ha generado conmoción en los habitantes de esta zona y de Carolina del Sur, pues es impensable en una sociedad sana que una hija atente contra la vida de quien le dio el ser. Desde la muerte de su padre, Jerry Oswald ahora enfrenta cargos de asesinato y posesión de un arma durante un crimen violento. La policía asegura que Jerry Oswald está detenida en el centro de detención del Condado de Lexington después de que un juez le negó la fianza para salir en libertad condicional. En poco tiempo debe iniciar el proceso de juicio contra esta joven mujer por el asesinato de su progenitor, donde seguramente deberá pasar el resto de sus años de vida en prisión. Desde Lexington, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Regresando a Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de este estado, comparte la preocupación de los funcionarios de salud sobre que estamos más cerca del momento en que el sistema hospitalario pueda colapsar por el considerable incremento de casos por coronavirus. Lo que esto afectará, por supuesto, es la fase 3 de apertura. Juan Carlos Vilella nos tiene la información. Está claro, los empleados que trabajan en las diferentes hospitales, tanto del estado de Carolina del Norte como en el Condado de Mecklenburg, se están preparando para la oleada de hospitalizaciones que está por venir. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado de Carolina del Norte informó a todas las seccionales de salud de los 100 condados que cada hora que pasa son malos pacientes que son remitidos a los diferentes hospitales por su condición de gravedad por el COVID-19. Hasta el momento, los hospitales han podido atender a todos los pacientes con coronavirus, pero eso podría cambiar, dijo en un tono bastante preocupante el gobernador Roy Cooper en una reunión informativa virtual a diferentes directivos y sectores administrativos del estado. Ante un panorama rodeado de tanta incertidumbre, el director clínico de Novant, el doctor Sid Fletcher, dijo que, aunque los meses de abril y mayo no fueron tan preocupantes en cuanto a hospitalizaciones, hemos ido observando en las últimas semanas que todo está cambiando cada vez más, llegándose a una capacidad más alta en todos los hospitales del estado. Situación que va a terminar llevándonos muy seguramente a un colapso en cualquier momento, comentó. Hay que tener en cuenta que la ocupación hospitalaria en todo Carolina del Norte está en este momento en un 75%. Según Fletcher, si los números por casos de contagio siguen aumentando, los hospitales de todo el estado, en especial los de Mecklenburg, colapsarán muy seguramente por ser el condado con más contagiados desde el comienzo de la pandemia a principios del mes de marzo. Por otro lado, el gobernador Roy Cooper dejó bastante claro que los índices que vayan mostrando en los próximos días las hospitalizaciones podrán determinar si el estado podrá entrar o no a la fase 3, como también recordó a través de una locución a diferentes comunidades del estado, que Carolina del Norte todavía se encuentra en la fase más seguro en casa. Tras las últimas palabras del gobernador Roy Cooper, las hospitalizaciones van a ser un punto vital para mirarse, en caso tal, en el promedio que estén, si se va a dar apertura a la tercera fase o no. Estaremos muy pendientes de toda esta información que nos acaece a todos los habitantes del condado de Mecklenburg, como a toda la gente de Carolina del Norte. Ha informado para Ola News, edición especial, Juan Carlos Belilla. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Ahora pasamos hasta la sala de redacción con, por supuesto, lo último de las noticias aquí en Las Carolinas. Doc Energy Pitman Natural Gas dijo hoy que está agregando pasos para ayudar a los clientes que sufren dificultades financieras como resultado de la pandemia de COVID-19. Los pasos adicionales se basan en las acciones rápidas que ambos proveedores de servicios ofrecieron para ayudar a los clientes al comienzo de la respuesta a la pandemia. Ambos suspendieron los procesos de crédito clave, incluidas las desconexiones por falta de pago, los cargos por pagos atrasados y los cargos por tarjetas de crédito y otros pagos. La compañía también donó 6 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda de COVID-19 en Florida, Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur y Tennessee. Doc Energy está monitoreando las actividades de reinicio y los pedidos locales en cada uno de los estados donde opera la compañía para determinar cuándo pueden reanudarse las prácticas estándar de facturación y pago y esos plazos pueden ser diferentes. Doc Energy y Pitman Natural Gas continuarán brindando asistencia a clientes residenciales y comerciales, cuyas cuentas se han atrasado debido a enfermedades o salarios perdidos. Un día después de que los comisionados del condado de Mecklenburg plantearon la idea de exigir máscaras en todo el condado, varios alcaldes de la ciudad dijeron que la idea no era apoyada localmente. La gerente del condado, Dena Diorio, dijo que el mandato necesitaría el apoyo de las ciudades locales para avanzar. El comisionado Trevor Fuller pidió al personal del condado que volviera con una recomendación sobre un requisito de máscara en su próxima reunión. El comisionado del condado, Mark Jarrell, dijo que apoyaba un requisito de máscara para combatir el aumento de los casos locales de coronavirus. Parece que la gente no está entendiendo el mensaje y definitivamente estamos yendo en la dirección equivocada, dijo Jarrell. Jarrell y otros comisionados dicen que les preocupa que si la cantidad de casos positivos no comienza a disminuir, el estado tendría que introducir nuevas restricciones. El alcalde de Cornelius, Woody Washan, dijo que su comisión municipal votó recientemente en contra de exigir máscaras a nivel local, aunque recomiendan enfáticamente usar una cuando esté afuera. Del mismo modo, el alcalde de Huntersville, John Annarella, dijo que apoyaba recomendar máscaras, pero no exigirlas. Con todo lo que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, muchos negocios deben de seguir muchas restricciones para poder brindar sus servicios a las personas. Y obviamente las aerolíneas no son la excepción, ya que American Airlines, la línea más representativa en el aeropuerto Douglas de Charlotte, ha informado a sus futuros pasajeros que si no usan un cubrebocas durante sus vuelos, se les podría negar sus próximos viajes con esta aerolínea. Juan Carlos Belilla nos tiene la información. American Airlines, la principal aerolínea en el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte y la más ocupada por viajeros de la ciudad reina y sus alrededores, ha dado a conocer a la comunidad en general y a los futuros pasajeros que si se niegan a cubrirse la cara mientras están a bordo de sus aviones, se les podría negar sus futuros viajes por actuar inadecuadamente, ignorando las reglas de cobertura. La política entró en vigencia el pasado martes. Según la compañía, como otras aerolíneas norteamericanas, American Airlines ya tiene un requisito indispensable a la hora de abordar el uso obligatorio de la mascarilla o tapabocas para todos los pasajeros durante el vuelo. La aerolínea operará 415 salidas desde el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte durante el mes de julio, razón por la cual American Airlines quiere insistir y dejar claro el cumplimiento de la medida para evitarse contratiempos con los pasajeros en la terminal en el ingreso a la nave y durante el transcurso de los vuelos manifestaron autoridades de la aerolínea en Charlotte. Por otro lado, autoridades del aeropuerto internacional Douglas han declarado a través de su sitio web que los visitantes en la terminal se cubran la cara mientras están en el aeropuerto, se laven las manos con frecuencia y mantengan el distanciamiento social en cuanto les sea posible. Informo para Hola News Edición Especial, Juan Carlos Belilla. Vamos a pasar una pausa y regresamos aquí en Hola News Edición Especial. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical, Download it now, llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store, Latina 102.3 FM, Ya estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo como siempre pendiente de todos los mensajes que ustedes nos ponen a través del Facebook Live. En estos momentos estamos en vivo en el Facebook Live. Gracias de verdad por ser parte de este noticiero, por comentar, ya que para mí es muy importante darle su like y en agradecimiento de ese apoyo que nos brindan aquí en Hola News Edición Especial. Avanzamos con más información. Los líderes de Salisbury, Carolina del Norte, discutieron el destino de fama, una estatua que está en ese downtown de las ciudades de 1909 y por supuesto que después de varias horas el Consejo decidió quitarla del lugar. Lili Salgado nos tiene los detalles. Los líderes de la ciudad de Salisbury discutieron el destino de fama, una controvertida estatua confederada que ha estado en el centro de Salisbury desde el año de 1909. Después de varias horas de comentarios públicos, el Consejo votó para mover la estatua, declarándose públicamente un problema de seguridad. En una votación de 5-0, después de una discusión sobre cómo la ubicación actual de la estatua está afectando a la comunidad, los miembros del Consejo describieron la estatua como un punto de inflamación que se ha vuelto más grande que el debate sobre la herencia versus odio. Como parte de la votación, el Ayuntamiento de Salisbury decidió que el monumento debe de ser trasladado dentro de 30 días, antes del 16 de julio. El Ayuntamiento de Salisbury también votó por unanimidad para permitir que las Hijas Unidas de la Confederación tienen 10 días y firmen un acuerdo con la ciudad de Salisbury para pagar la reubicación de la estatua. La decisión final sobre cómo se cubrirán los costos de reubicación aún no se ha determinado. Hubo varias discusiones tentativas entre el Ayuntamiento de Salisbury y el capítulo local de las Hijas Unidas de la Confederación para reubicar permanentemente la estatua de la fama. La estatua de la fama muestra a un ángel con un soldado confederado y se siente en una mediana en la intersección de Wessiness Street y Short Street, rinde homenaje a los soldados confederados del condado de Rowan. La estatua es propiedad de Robert Huck, capítulo 78 de las Hijas Unidas de la Confederación. La tierra en la que se asienta también es fotorgada por la ciudad en el año de 1908, según Jay Graham, el abogado de la ciudad de Salisbury. Esto se produce cuando los monumentos de todo el país se han cuestionado tras la muerte de George Floyd y las protestas que han continuado. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, Lilia. Bueno, estaremos pendientes. Mientras tanto, por acá ya llegó Suja, como ya es costumbre, para darnos la información de Hola News. Suja, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Y tú qué tal estás? Contento de saludarte. ¿Qué nos tiene Hola News? Tenemos muchísima información, obviamente, como siempre en Hola News, pero como tal lo dice la portada de Hola News, tenemos una edición especial, como pueden ver aquí en pantalla, y es que ya este domingo, 21 de junio, festejamos a los papás y a los papacitos. Así es, pues felicidades a todos los padres en su día, que es una tradición que cada año va agarrando más fuerza, ¿no? Efectivamente, fíjate que acá en la página 24 hasta la página 27 vas a encontrar absolutamente un mimo para los padres, como por ejemplo también vamos a aprender la historia y el origen del Día del Padre, cuándo se originó el Día del Padre, dónde, y como sabemos en distintos países se celebra en distintas fechas. Bueno, ya sabe usted, Hola News edición, bueno, no es una edición especial, pero es el periódico Hola News que lo encuentra usted en los diferentes lugares aquí en las Carolinas, tanto también en el norte de la Florida. Así mismo es, para que usted busque su periódico Hola News, usted también está buscando el regalo ideal a la papá y no sabe qué regalarle, fíjate nada más. ¿Tú qué le vas a regalar a tu papá? A mi papá, bueno, pues le voy a mandar platita porque ustedes saben que vive en mi país y eso es lo que... Pero es lo más importante, que se le mande la firulilla a los padres, ¿verdad? La clave, por supuesto. Pero si te encuentras acá en Estados Unidos y quieres buscar el mejor regalo, el apropiado, Hola News te brinda muchísimas opciones. Además de eso, sabemos perfectamente que muchas de las personas como estamos y seguimos en tiempo de pandemia, a lo mejor no queremos ir a un restaurante. Bueno, pues también Hola News te presenta para ti, mi chula hermosa, recetas para que le hagas una comida de dioses el Día del Padre. Y así para que se deleiten, que le hagan unas comidas de esas típicas, que para qué le cuento, imagínense, unas tostaditas, unos sopes, unas, bueno, clásicas, ¿no? Una de rechupetearse los dedos como dices tú, Alex. Exacto. Y bueno, pues en otras noticias importantes, aquí como estamos viendo en la página 32, ¿cuándo y dónde hacerse la prueba del coronavirus? Porque, aunque no lo creas, si seguimos avanzando en estas fases, todavía seguimos en tiempo de pandemia, Alex. Sí, la verdad que es muy preocupante porque aquí en Carolina del Norte se han ido para arriba los números de los casos de coronavirus y de hecho el gobernador también está preocupado que no sabe si se reabre ya la segunda, la tercera etapa, que es después del 26 de junio y estamos en veremos, ¿no? Efectivamente, así que es muy importante estar atento acerca de lo que sucede a nuestro alrededor y nuestra familia para cuidarnos de este virus que todavía seguimos en pandemia. Usted busque su periódico Hola News que está completísimo con información importante y ya saben que es totalmente gratis. Así es, toda la información en Hola News, periódico tanto en el norte de la Florida como en las dos Carolinas. Yo quiero felicitar también a mi esposa, Reina, que es su cumpleaños el día de hoy. Le deseo lo mejor de lo mejor, que Dios la llene de bendiciones, te amo mucho, gracias por ser parte de mi vida, te mando un besote sensacional. Gracias, Uja. Efectivamente, Alex, y felicidades de antemano porque sabemos que vas a ser papá. Ah, sí, ya vamos a empezar. Vamos con el Capitán Gato, ¿te gustan los deportes? Por supuesto que sí, Alex. Ya está el Capitán Gato con la historia detrás de la historia de los deportes. Hablemos de fútbol americano, hablemos de nuestras panteras que pronto van a debutar con su nuevo coach, su nueva caja de coacheo. Son gente, muchos de ellos, que no han estado todavía en la liga profesional, en NFL propiamente dicha. Sin embargo, tenemos que aceptar que Phil Snow, nuestro coordinador defensivo, va a utilizar, según lo que entendemos, una formación 4-3, con estos safeties y corners más atrás de la línea de golpeo. Este es el tipo de defensiva que me parece que va a utilizar, en la que ya tiene experiencia, porque recordemos, ya estuvo en Detroit. Por lo que refiere a la ofensiva, tenemos a Joe Brady, que nunca ha dirigido en profesional, sin embargo, su experiencia en Luisiana, donde tenía un tipo de ofensiva, donde volaban los receptores, me parece que va a ser una bocanada de agua fresca dentro del NFL. Habrá que ver qué tanto va a llevar la reconstrucción de este equipo. A mí me parece que si logramos ganar más de ocho partidos en la siguiente temporada, va a ser un éxito. Recordemos, es un equipo en construcción y la construcción lleva un poco de tiempo, pero es firme y decisiva. ¡Quédese! Muchas gracias, Capitán Gato. Por otro lado, tal como ocurrió en los meses que hubo el cierre de las escuelas, el sistema escolar de aquí de Charlotte está realizando, por supuesto, la entrega de comidas para menores de edad durante las próximas semanas. Tenemos la información. Este verano, más de 50 escuelas locales de Charlotte Mecklenburg están ofreciendo desayuno y almuerzo para alimentar a los niños en la comunidad. También existen sitios de lunch express para algunas áreas remotas, que son difíciles para los estudiantes para llegar a un sitio de alimentación. El programa de servicios de alimentos de verano proporciona comidas nutritivas sin costo para ayudar a los niños en áreas de bajos ingresos a obtener la nutrición que necesitan para aprender, jugar y crecer durante los meses de verano cuando están fuera de la escuela. Este programa del CMS se financia a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y se administra a través del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. Al sistema escolar de Charlotte Mecklenburg se le reembolsa el costo de las comidas que se sirven los niños elegibles. Los niños de 1 a 18 años reciben comidas sin costo a través del programa y todas las comidas cumplen con los estándares de nutrición basados en las pautas federales. El programa está vigente de lunes a viernes desde el 15 de junio hasta el 31 de julio en el horario de 10 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 de la tarde. Para obtener mayor información deben ingresar al sitio en internet www.ciemes.k12.nc.us. En Charlotte, Galo Bair, Hola News Edición Especial. Gracias Galo y de esa manera vamos a pasar una pausa comercial y regresamos aquí en Hola News. Tenemos más mensajes en el Facebook Live. Gracias. Solo lleva un momento, crear un momento. Dedique tiempo a ser papá hoy. Una vida a plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse a mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leggetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Ya estamos de vuelta aquí con la News edición especial y como les dijimos al inicio de este noticiero, estamos contentos porque la Corte Suprema bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de quitarle los beneficios a más de 700 mil jóvenes soñadores, por supuesto que tienen el beneficio de DACA. Tenemos aquí en el estudio a una de las soñadoras y ella es Dilcia y a Mileda a quien le damos la bienvenida. Dilcia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Dilcia, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo aplicaste tú para el DACA? Yo apliqué en el 2012 cuando recién salió el DACA, yo fui a la sección porque yo cuando yo llegué fui, tenía estatus de deportación, entonces yo pude aplicar a los 12 años. ¿Y por qué estabas deportada? Porque llegamos aquí y nos paró el ICE. ¿De dónde eres originaria? Yo soy de Honduras. Ok, ¿y cómo recibes esta noticia? Que empezamos el noticiero, por supuesto, con esta muy buena noticia, pero quiero saber, ¿cómo te sientes en estos momentos? Ay, demasiado feliz porque con esta noticia que la Corte Suprema decidió que la decisión de la administración de Trump fue puro capricho, entonces esto va a ayudarme, me va a ayudar para que yo siga mis sueños. Oye, y de verdad que tú eres una muchacha muy inteligente porque además te ganaste una beca, platícame de eso, que te felicito a ti y a tus padres y a tu mamá que está con nosotros aquí en el estudio que te está tomando fotografías acá y a ver, ¿cómo fue el rollo? Ah, pues ese fue un proceso muy largo. Yo empecé en el verano antes de mi cuarto año de high school. Yo empecé como en octubre con todas las becas y pues no, yo apliqué demasiadas y como eso del impedimento de que yo no soy ciudadana, pues eso me paró. Pero yo seguía, seguía, yo siempre he tenido eso de que yo soy muy tenaz. Entonces, no, llegué con esta beca que se llama The Dream Opportunity y se me cedió y me dijeron en mayo que... Este último segmento nosotros quisimos dedicárselo a todos esos jóvenes soñadores que aquí en Norsan Media siempre les estamos dando el apoyo y aplaudiéndoles para que sigan en este país y qué bueno que esta noticia la tenemos aquí y por eso quisimos celebrarlo contigo así como tal, que apenas te graduaste, por cierto, ¿verdad? Sí, pero vienes con todo y la de la ley, con tu medalla y todo. Cuéntame la medalla. La medalla es de la Sociedad Honoraria Nacional, que yo fui parte de esta sociedad. Una muchacha inteligente, obviamente, pues con medallas y todo. Tu mamá se debe sentir mega orgullosa. ¿Cómo tus padres te han apoyado con tus estudios? Desde el inicio. Yo en kinder, obviamente yo no hablaba mucho inglés y yo me acuerdo, una memoria que siempre me acuerdo, que con mi mamá yo al lado con el diccionario. Entonces, la educación siempre ha sido una cosa importante en la casa. Y se te nota que eres una chica inteligente, humilde, con un carisma sensacional, que definitivamente tienes un futuro enorme. No sé cuáles serán tus sueños para seguir adelante. Bueno, te pregunto, ¿qué quieres ser? Yo quiero estudiar salud de, ciencias de salud y voy a hacer pre-med. Voy a ir en la jornada para ir a la escuela de medicina porque yo quiero especializarme en cirugía cardiovascular. Ahí está. Por eso es importante que se queden los de DACA en este país porque hay muchos de DACA que estuvieron apoyando en los diferentes hospitales, dando sus servicios médicos a todos aquellos que estudian, por supuesto, medicina. Oye, Yamilet, muchas gracias por estar con nosotros. Te felicito. Un mensaje a los jóvenes que están viendo este servicio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un mensaje a los jóvenes es que nunca paren, que sigan adelante y no se rindan con sus sueños. Adelante. Quisiera abrazarte, pero estamos en el licenciamiento social, pero desde aquí te mando un abrazo a ti y a tu mamá que nos ven todos los días y a todos los jóvenes soñadores. Aquí en Orsan Media estamos con ustedes. Gracias a Dios que se ha ganado esto y vamos a continuar en la lucha. Yo soy Alex Ruiz. Tenemos una cita muy importante, por supuesto, mañana aquí en Hola News, edición especial y celebrando aquí con las imágenes de cada en vivo y en directo de la presencia de Yamilet, quien es una soñadora. Gracias. Gracias.